¿Qué es la Argentina y la Argentina? Estaba con gente que conocía a la Argentina, cada vez más a uno lo indagaban por cosas que pasaban en la Argentina y no podían suceder en otro lado. Es decir, el interés era que además folclórico. Es decir, ¿por qué razón las cosas, la fuerza de gravedad en la Argentina, si es cierto que las impulsaba hacia arriba en vez de hacia abajo? Si habíamos reinventado la rueda y finalmente nos la reinventamos. ¿Qué sucedió con este cambio? ¿Qué se está observando en la Argentina, los que miran la Argentina desde afuera? Que se están anticipando probablemente allí dos procesos, dos transiciones. Una transición de un monopolio de poder que tuvo rasgos autoritarios, el de los Kirchner, sobre todo en la última etapa, cuando la expresidenta Kirchner tuvo 54% de los votos y 37 puntos de diferencia respecto del segundo, es decir, navegaba en un océano de poder. De un manejo del poder entonces monopólico, autoritario, hegemónico, a un manejo del poder, yo diría, hiper pluralista. Hoy en la Argentina no hay nadie que maneje la Cámara de Diputados, por ejemplo. No la maneja el gobierno, no tiene mayoría, pero no hay ningún actor político que tenga mayoría. Es decir, nadie puede tomar una iniciativa legislativa hoy en la Argentina si no es acordando con otro. Son dos modelos. Después hay otra transición que tiene que ver con temas que yo te he escuchado en conversaciones anteriores, que es como, es un tema central para toda la región, por el cambio de contexto internacional, que es como se pasa de una economía subsidiada a una economía que tiene que ser necesariamente más competitiva, dado que la ola de bonanza en la que vivimos en la década anterior se moderó. Entonces estos son dos procesos que están ocurriendo en la Argentina, que le toca liderar a Macri, es decir, ir hacia una política más pluralista y hacia una economía más competitiva, más abierta, más integrada, que tenga más en el centro al inversor que al consumidor, porque el tener en el centro al consumidor sin pensar en el futuro nos llevó a inconsistencias muy grandes de tipo inflacionario, cambiario, energético. Entonces, ¿por qué interesa? Ahora, no por cosas que pasan solamente en la Argentina, sino por cosas que podrían pasar en otros lugares. Estas dos transiciones son probablemente las que le toquen a Venezuela, las que uno se está preguntando si van a ocurrir en algún momento en Ecuador, si van a ocurrir en Bolivia, y lo que todo el mercado, sobre todo, se pregunta, si va a ocurrir en Brasil. Es decir, si Brasil va a organizar su política en términos pluralistas y va a lograr estabilizarla, y sobre todo si va a poder salir de la recesión que afecta a toda la región, la recesión brasileña. Hay que responderla en distintos niveles, digamos, en distintas duraciones la respuesta, o toma distintas duraciones. En la corta duración yo te diría que el gobierno, que es el que tiene que liderar ese cambio, que implica sacrificios, se encuentra con un problema para lo que es la historia argentina. Ahora, yo te decía, altísima inflación, 35% de inflación o 30% de inflación, llegó a tocar el kirchnerismo, un colapso cambiario que obligó a la intervención del mercado de cambios, gravísimas restricciones energéticas, el país dejó de ser un país autosuficiente en energía y tuvo que importar mucha energía, lo cual generó el problema en las reservas de Blanco Central que determinaron el problema cambiario. Todo esto en cualquier país normal es una crisis, para la Argentina no es una crisis. Porque para que los argentinos tengamos percepción de crisis, tiene que haber una grana de hiperinflación, o un colapso donde se caen los bancos, o default de la deuda pública, digamos, tenemos un umbral de sensibilidad frente a la catástrofe, mucho más alto, digamos, que el resto de los países que funcionan en general bien. quiere decir que Macri no se beneficia con un incendio para persuadir a la sociedad de que tiene que aceptar determinadas restricciones que son las que tú estabas diciendo. Este es un problema, por eso hay todo un debate en la profesión de los economistas sobre todo, respecto de cuál es la estrategia que eligió el gobierno, que es gradualismo, es decir, no ir a un shock fiscal. Y aprovechar la ventaja que dejó el kirchnerismo, casi te diría la única ventaja a nivel económico, que es una gran capacidad de endeudamiento. Entonces, financiemos el déficit de otra manera, que no sea con emisión monetaria, sino con endeudamiento, y no hagamos una reducción dramática de ese déficit, porque no sería asimilable socialmente, ¿por qué? Porque la sociedad argentina ha venido de vivir muy protegida por el Estado, muy subsidiada. Ahora, te decía que tiene distintas duraciones la pregunta. Hay un problema de más largo plazo, y es si no existe en la Argentina un consenso, te diría, precapitalista, no diría anticapitalista, pero una sospecha de que en realidad lo competitivo, el negocio, la iniciativa privada, la apertura económica, el renunciar al mito de que una sociedad es grande cuando fabrica todo, y resignarnos a que podemos fabricar determinadas cosas en las que somos competitivos, y en otras dependeremos del mundo. Digamos, toda esa ideología no es una ideología que ha sido, o esa visión del mundo no es una visión que haya tenido mucho afecto en la Argentina, te diría, desde los años 30 del siglo pasado hasta ahora. Entonces me parece que el gran desafío con que se encuentra hoy el país, la sociedad argentina, es que inevitablemente, aunque haya brotes de proteccionismo, que los vemos en distintos lugares, en el Brexit, en Trump, en Italia, en España, daría la impresión de que hay un vector que conduce a las economías a una mayor integración y a una mayor apertura. Entonces ya no es un problema de Macri y del nuevo gobierno argentino, es un problema de la sociedad argentina, cómo va a interpretar ese nuevo mundo, o si la ola la va a revolcar. Este me parece que es un tema muy importante, digamos, de agenda cultural del país, con el que tiene que lidiar el gobierno. ¿No? Digamos, tiene que hacer un ajuste, tiene que hacer una reforma económica, con estas dos desventajas, que es una economía que no había terminado de explotar, por lo tanto no se produce esa gran transferencia. Yo lo pongo siempre con este ejemplo, es como que vayas al odontólogo y te dice que tiene que sacar la muela, pero la muela todavía no te duele. Bueno, no vas a aceptarlo. Es distinto de ir con un dolor que uno dice, bueno, como sea, pero saqueme la. Y este otro problema, que ya es un problema de más largo plazo, que es una especie de desconfianza muy grande por parte de la sociedad argentina en la creación de riqueza, digamos. Somos muy buenos para distribuir y muy perezosos para crear riqueza. Bueno, esto es un desafío de más largo plazo. Gracias.